Con el permiso de la mesa directiva. Adelante, por favor. Este presupuesto refleja las prioridades de la actual administración. Y queda claro que las mujeres no son una de ellas. Con la desigualdad que vivimos, con la ola de violencia que tenemos. De nuevo, Morena y sus aliados le dan la espalda a las niñas y a las mujeres. Le han demostrado una y otra vez. Mientras siguen aumentando los feminicidios. Insisten en retirar el apoyo a los refugios. Han desfondado al FUCAM, que se dedica a velar por la salud de las mujeres. Y eliminaron las estancias infantiles, dejando en desventaja a las mujeres trabajadoras. No conforme con lo anterior, para la igualdad entre mujeres y hombres, se asignaron 350 mil millones de pesos. De los cuales el 60% cubre gasto de programas de la Secretaría de Bienestar, que no benefician a las mujeres. Y no tienen perspectiva de género. Dejaron a un lado las políticas públicas de perspectiva de género. Esta asignación presupuestal corresponde a programas que, según con información del Coneval, ni siquiera consideran a las mujeres. Los programas que tienen como objetivo el prevenir y atender la violencia de género, la salud materna, los programas de mujeres, no representan ni el 10% del presupuesto total del anexo 13. Y eso lo saben muy bien. Y verán si le dan la espalda hoy a las mujeres. Compañeras y compañeros diputados, tenemos una obligación legal y una obligación ética de aprobar un presupuesto donde las mujeres estén al centro. Donde podamos cerrar la brecha de desigualdad y de violencia por el único hecho de ser mujeres. Urge regresar la naturaleza del anexo 13 para incorporarla con perspectiva de género y que el gasto esté alineado con las metas, con los indicadores y con resultados. Hoy, para nosotros, es prioridad velar para hacer valer los derechos de todas las mujeres, de las niñas y de los adolescentes de este país. Les pido a todas las mujeres de este pleno que por fin logramos ser la mitad de este recinto, que consideremos que las mujeres nos necesitan y necesitan nuestro apoyo. Hoy la decisión está en ustedes, está en Morena, está en las mujeres de Morena y eso es lo que debemos de seguir. Le pido que concluya, si me hace favor. Concluyo, diputado presidente, diciendo que el futuro es con las mujeres o no será. Muchas gracias.